Es un placer estar aquí en el himnos Y vamos a dejarnos a pie en esta noche Y vamos a dejarnos a pie en esta noche Y vamos a dejarnos a pie en esta noche Y vamos a dejarnos a pie en esta noche Y vamos a dejarnos a pie en esta noche ¡Muchas gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un beso para todos nuestros fans ¡Se bajan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que lo paséis muy bien! ¡Felices al Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal!